Hola, hola Luisa. Aquí estamos, aquí ya estamos con nuestros invitados. Ofrezco disculpas por la demora, pero bueno, aquí estamos. Esta es la clase hoy con dos componentes internacionales que harán muy seguramente una clase inolvidable. Tenemos al profesor Diego Miguel Saavedra, desde México. Vamos a ver desde qué lugar de México está el profe Saavedra. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Todo está ok? ¿Sí me escuchan? Hola David, ¿cómo estás? ¿Qué más? Aljo Martínez, un fuerte abrazo. Demora, tuvimos un pequeño retraso, no somos así aquí en Radio Orica, pero bueno, ya estamos. No se preocupe, no hay ningún problema. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está todo? ¿En qué lugar de México está? ¿Está en Ciudad de México? ¿En dónde está? Estamos en Ciudad de México, aquí todo calmo en Ciudad de México. ¿Qué tal allá en Colombia? ¿Cómo están? Bien, ya vamos a completar en pocos días un mes de cuarentena, ya un mes de cuarentena y pues esperando con ilusión que las cosas pues mejoren y pues que se demore lo que se demore, pero estar súper unidos. Gracias por su tiempo y pues si usted se demine, ya empezamos nuestra charla, si le parece, profesor. Claro que sí, con muchísimo gusto para todos nuestros amigos. Un saludo hasta Colombia. Muy bien, miren, estamos conectando Colombia y México en una charla astronómica. Excelente. Bueno, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta clase de hoy. Tenemos al profesor Diego Miguel Saavedra desde Ciudad de México. Nos ha comentado, biólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, divulgador de la ciencia. Tiene un proyecto que se llama Niburu, sobre el cual vamos a hablar. Nibiru, Nibiru. Y además de ello, Soma, estamos hablando del Día Mundial de la Astronomía y profesor, aunque usted no lo crea, esta es nuestra segunda charla sobre astronomía. La primera la hicimos con Argentina, con el profesor Gabriel Briquetto, candidato a doctorado en física de rayos cósmicos. Hicimos una charla la semana pasada y esta es la segunda charla alrededor de astronomía y nos parece precioso que podamos tomar este tema en la radio pública colombiana. ¿Cuál es la importancia del Día Mundial de la Astronomía y cómo llegó usted justamente a este hermoso, valga la redundancia, Universo? Bueno, la importancia del Día Mundial de la Astronomía es muy sencilla. El hombre ha mirado las estrellas y ha mirado el cielo desde que las civilizaciones prehistóricas existen. Entonces, es una de las primeras ciencias, quizás no en el sentido formal, pero es una de las primeras aproximaciones del ser humano al mundo natural, a la naturaleza, al mundo que le rodea y trata de entenderlo. Entonces, la astronomía se necesitaba para los ciclos de las estaciones, para la agricultura, para muchísimas cosas. Entonces, la astronomía está, digamos, grabada en las mentes de los hombres desde tiempos inmemoriales. El Día Mundial de la Astronomía se empieza a celebrar en 1973 por un profesor en la Universidad de California del Norte y este amigo fundó una sociedad que se llama Sociedad Astronómica de California del Norte. Y a partir de ese año, del 73 del siglo XX, empezaron a celebrarse, a conmemorarse cada año el Día Mundial de la Astronomía con el motivo de dar difusión a esta preciosa ciencia que nos hace comprender nuestro lugar en el universo. Y en este sentido, pues es que yo entré al mundo de la astronomía, como todos los que estamos enamorados del espacio y de las estrellas, quisimos entrar a este mundo para conocer en dónde estamos parados, o sea, cuál es nuestro lugar en el universo, básicamente. Yo, en particular, soy de formación de biólogo, entonces a mí me gusta mucho la astrobiología y a mí me ha interesado saber cómo funciona la vida en la Tierra para ver cómo funcionaría la vida quizás en sistemas fuera de ahí. De todos los temas, aunque ya lo he mencionado, profe, de la astronomía, ¿cuáles son los que le llenan o cuáles son los que más le generan atracción y que le producen fascinación? Porque estamos hablando de un universo gigante, literalmente, y muy seguramente, además de la astrobiología, algunos temas que le llamen mucho la atención y que le generen mucho más pasión alrededor de la astronomía, profe. Bueno, como acabas de decir, hay muchísimos, muchísimos temas de los cuales pudiéramos estar completamente enamorados y pasar siglos estudiándolos, pero los que a mí me atraen en particular son la cosmología, cómo está constituido el universo, qué formas tiene, cómo es que la materia y la energía se comportan de ciertas maneras, tanto en nuestro vecindario del sistema solar, igual en los confines del universo. También me interesa muchísimo saber cómo es que las condiciones de la Tierra están para que pudiéramos, digamos, replicarlas quizás o encontrar algún exoplaneta, es decir, algún planeta en un sistema exterior que no pertenece a nuestro sistema de planetas, a nuestro sistema solar, donde pudieran darse las condiciones adecuadas para generar la vida como la conocemos, eso es importante aclarar, porque el único patrón de vida que conocemos actualmente es el de la Tierra. Pero quizás hay otras estrellas, quizás hay otros sistemas solares, donde las estrellas son diferentes, quizás son un poquito más rojas, son un poquito más pequeñas, son un poco más radioactivas quizás, son diferentes. Hay muchos tipos de estrellas, eso es un tema muy interesante también. Y en estos diferentes tipos de estrellas hay diferentes tipos de planetas, y en estos tipos de planetas distintos pudieran generarse diferentes condiciones para la vida. Eso es muy interesante, eso es algo que a mí me apasiona. Le voy a hacer la misma pregunta que le dice el profesor Gabriel Briquetto, argentino, y es, ¿estamos solos, profe? Ah, bueno, hasta ahorita, donde la ciencia nos explica las cosas, hasta donde la ciencia nos dice, sí, hasta ahorita no hay ninguna otra vida más que la vida del planeta Tierra. Y por eso es tan importante cuidar nuestro planeta, tomar acciones contra el calentamiento global, contra el cambio climático, hacer lo que podamos desde nuestra trinchera para proteger el único hogar que tenemos. Como decía el famosísimo Carl Sagan, ese divulgador de Estados Unidos, muy famoso por su serie Cosmos, años 70, nos decía que estamos en un pequeño punto azul, perdido en la inmensidad del universo. Entonces, hasta el momento es el único lugar que conocemos que puede albergar la vida, y de una manera bastante cómoda, tenemos mares templados, tenemos la distancia perfecta a nuestra estrella, nuestro sol, tenemos ciclos de atmósfera, de tierra, de la biota, ciclos biogeoquímicos que nos permiten estar aquí. Ahora, es muy posible, si tú haces las matemáticas, chequese la ecuación de Drake, un profesor que se dedicó a hacer una serie de ecuaciones, y derivó una, en particular, que se llama la ecuación de Drake, que indica la probabilidad de que haya otras civilizaciones en el universo, o de que haya vida en el universo. Entonces, aún siendo tan vasta la cantidad de estrellas y de planetas en el universo, es muy posible que haya allá afuera civilizaciones, o, si no digo civilizaciones, planetas con formas primitivas, formas primarias de vida, como bacterias, o, quién sabe, alguna clase de vida extraterrestre que aún no conocemos. Pero está tan lejos que no podemos saber dónde está. No hay manera de detectar, pero por probabilidad es posible que sí. Profesor, cuando estábamos hablando de nuestra primera parte de astronomía, analizábamos el trabajo, los proyectos que se hacen en el sur del continente, que evidentemente existe una actividad muy grande de observatorios astronómicos en Chile, una actividad también importante en Argentina, en Brasil, que va también con los avances científicos en algunas ocasiones, con la energía nuclear en ciertos aspectos. ¿México cómo está en ese sentido en cuanto a su ciencia y en particular la astronomía, profesor Saavedra? Bueno, como en toda Latinoamérica, nuestros hermanos de Latinoamérica nos podrán estar de acuerdo con nosotros cuando decimos que se necesita mucha inversión en ciencia y tecnología y se necesitan vocaciones científicas. Necesitamos nuevas generaciones de chicas y de chicos que hagan ciencia. ¿Por qué? Porque somos pocos. En realidad, si tú cuentas la relación entre los habitantes de nuestros países latinoamericanos y cuántos científicos tenemos por número de habitantes, tenemos muy poquitos científicos, muy poquitos. Entonces necesitamos que los chavos se interesen. Por eso hacemos divulgación. Por eso hacemos comunicación en la ciencia, para que vean que es padrísimo, para que vean que avanzamos las fronteras de la ciencia y del conocimiento. En el caso de México, que me preguntas, hay unas instituciones como el Centro de Radioastronomía y Astrofísica, y por ejemplo tenemos el Gran Telescopio Milimétrico, que se encuentra en el volcán Sierra Negra, si no me equivoco, que está muy cerca de nuestra montaña más alta, que es el Pico de Orizaba. Entonces, en una de esas cumbres, en la Sierra Negra, tenemos el Gran Telescopio Milimétrico, que participó en la fotografía del agujero negro del centro de nuestra galaxia. Entonces, esa famosísima fotografía que salió hace tiempo, hace unos meses, un circulito de naranja, no sé si se acuerda, profe. Sí, señor. Sí, famosísima. Bueno, pues el Gran Telescopio Milimétrico participó en esa fotografía, y en otros objetos de tipo agujero negro, agujeros, estrellas muy densas, objetos muy densos en el universo, y ve el espacio en las zonas más frías, en el espectro más frío del universo, es lo que detecta esa antena gigante. También tenemos, junto, muy cerca de la antena del Gran Telescopio, tenemos el telescopio HOC, que es el detector de altas energías y rayos cósmicos. Entonces, en colaboración con los amigos del Gran Telescopio Milimétrico, estudiamos las altas energías del universo. Entonces, esos son dos ejemplos que te puedo platicar de la astronomía a alto nivel que se hace aquí en Ciudad de México. Ay, perdón, en todo el país. ¿Cómo funciona Nibiru? Ah, bueno, me alegra que preguntes. Nibiru es una sociedad astronómica que tenemos 19 años, y haciendo labor, picando piedra para impulsar la astronomía y las ciencias del espacio en México y donde podamos. Somos un consejo. Entonces, funcionamos como algo muy democrático. Tenemos a 30, 35 muchachos que están trabajando. Trabajamos en conjunto. Todas las decisiones se toman votando. Y lo que hacemos es conferencias. Aprovecho este, hago un paréntesis. Entren a nuestras conferencias que estamos haciendo en línea con nuestros amigos de la dirección de conferencias. Saludos a usted, que es el encargado. Tenemos unas conferencias que están en línea. Entonces, ustedes desde su casa, quédense de su casa, es muy importante, que sigan la cuarentena. Pueden seguirnos, pueden seguir las conferencias de Nibiru, que vamos a dar sobre temas muy interesantes, como por ejemplo, la historia espacial. Tenemos un ponente que va a platicar de la historia soviética, de los cosmonautas y de un transbordador que ellos tenían, que se llama Alburán. Entonces, también tenemos, cuando termine la cuarentena, vamos a tener observaciones, vamos a tener cinedebates, vamos a tener, chequen nuestra página de cinedebates, tenemos recomendaciones de películas para poderlas ver en su casa. Y hacemos la labor de divulgación que podemos, todo lo que podemos hacer. Para finalizar, profesor, y agradecerle su tiempo en esta conexión, México-Colombia, Colombia-México. Estamos celebrando el Día Mundial de la Astronomía. Hemos celebrado la astronomía aquí en Radio Nica. Esto es radio pública, colombiana, y en particular es una radio muy musical. Y pues la música también tiene un elemento de imaginación muy importante. Para esta década que ha empezado muy rara, muy extraña, ¿cuál es su gran sueño en cuanto a la astronomía? ¿Cuál sería el avance más grande o que usted ve que tenga una eminencia o que tenga la posibilidad de ocurrir en el caso de la astronomía? ¿Cuál es ese punto que usted cree que podría pasar en esta tercera y extraña década que estamos viviendo, profe? Pues sí, está raro el comienzo, pero hay esperanzas de que mejore, por supuesto. Les quería dar un dato en particular para ustedes, amigos de Colombia que nos están viendo, y para nuestros amigos del CONSUR. El 14 de octubre del 2023 va a haber un eclipse solar total que va a poder ser visible en la parte sur del hemisferio terrestre, y vamos a poder, si vamos a tierras de Argentina, Chile, un poquito de Brasil y posiblemente en Colombia parcialmente, un eclipse total del sol. Eso es nada más como para que estén alertas. La segunda cosa es, yo espero que la carrera espacial, la que está arrancando de nuevo, que es una carrera ya... Ahí tenemos un pequeño problema de señal. Vamos a ver si la recuperamos aquí con el profe. Profe, vamos a ver, falta el segundo punto, que está muy interesante esta charla con Diego Saavedra, divulgador de ciencia en la Sociedad Astronómica Niburú, además de ello, biólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, divulgador de la ciencia. Vamos a cerrar como debe ser. Usted nos estaba comentando que sobre las dos perspectivas astronómicas de esta década, hablaba sobre el 2023, si no estoy mal, sobre un fenómeno de eclipse de sol total, completo, y estaba usted hablando sobre un segundo punto que estaba relacionado en este sentido sobre la carrera espacial. Entonces, lo escuchamos, profe, y de nuevo, buenas tardes. No, muchas gracias, y perdón, la señal se cayó. Pues sí, la siguiente, el siguiente nuevo gran reto de la década es la llegada al planeta Marte. Entonces, tenemos que llegar primero a la Luna y primero a establecer una cooperación internacional tal, no solo entre agencias espaciales de diferentes países, sino entre las diferentes empresas que se dedican a los negocios del espacio, para que podamos construir una base espacial que nos permita brincar a la órbita de la Luna, de ahí establecer una base, un brinco para pasar de la Luna al planeta Marte. Entonces, ese va a ser el reto de la década, el llegar de nuevo a la Luna con la misión Artemisa, donde van a ir astronautas, mujeres, y de ahí vamos a brincar a Marte. Eso es lo que quisiera ver en mi vida, que se pisara el planeta rojo, que se dejara ahí la huella para bien de nuestro planeta Tierra, no nada más para una exploración inútil, sino para aprender cómo funciona el sistema, cómo funcionan los planetas exteriores, y aprender a cuidar nuestro propio planeta. Profesor Diego Saavedra, pudimos terminar la entrevista. Muchas gracias por estar con nosotros pendientes. Por favor, un saludo grande hasta México también. Mucha salud para usted, para los suyos, para sus equipos de trabajo alrededor de la astronomía. Y siempre que tenga claro que Radiónica también es su casa en Colombia. Estaremos muy atentos de lo que ustedes vayan a desarrollar y muy seguramente lo estaremos divulgando también aquí en Colombia, profesor. Claro que sí. Cuando quieran venir aquí a México, ahora que termine todo esto, están más que bienvenidos a Nibiru y a México. Muchas gracias, profesor. Muy buena tarde para usted y para los suyos. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor.